¡Chicos! Interesante va a ser ver Si están, este, dispuestos A llevar buenos NPCs De purga, creo que esta es la La no sé qué de Mitra Sí, así que ya estamos muy cerca de casa, chicos Hago un corte mientras preparo todo Y nos vemos para la invasión ¡Qué susto, chicos! Estoy preparando una porra extra Ya que el roce amoroso No me sirve de nada, me decía Creo que fue Adri que le pusiera la mejora Pero ahorita no tengo mejoras de acero endurecido Así que por esa razón ni siquiera lo he intentado Voy a esperar a tener el acero endurecido Para hacer la mejor mejora Ya empezaron a llegar No tengo quien me siga De hecho me voy a aventurar yo solo Están en la primera oleada Así que deberían de ser sencillos Y si viniera uno bueno Pues yo le doy con la porra Pero creo que ahorita no Creo que ahorita todavía no es El momento De que vengan los buenos Los buenos, este, guerreros Bueno, y en general Los buenos, este, profesionales De purga Bueno, cayeron los primeros Ahí se ve que vienen En un grupo un poco más Numeroso, eh De lo que yo me esperaba ¿Por qué estoy? Bueno, yo regreso A ver si ya tengo Mi porra lista Eh, me voy a pensar A quien me voy a traer Para que me ayude Y este, y que le ve Que suba de nivel Que sirva de algo Esta invasión Así que bueno Se viene corte Y continuamos Vale, pues no es precisamente La mejor opción Pero me voy a traer A Deirdre Que me acompañe No trae una buena armadura Lo que pasa es que No me dio tiempo De prepararme Chicos Los primeros 10 minutos Este, que dan Antes de la primera oleada Este, pues no los pude Aprovechar correctamente Ya que veníamos en camino De la última expedición Y, este A partir de ahora Pues son tiempos cortitos De, creo que dos minutos Este, entre oleada Y oleada Vamos a ver por dónde vienen Que ahora no los veo Recuerden que la purga Dura 30 minutos Después de 30 minutos La purga se retira Ya sea que la hayas Derrotado o no Así que si quieres llegar Al final de una purga Tienes que terminar En menos de 30 minutos Pues no veo a nadie Absolutamente Pero absolutamente a nadie ¿Se oyen? ¿Se oyen? ¿Por dónde? No, nadie, eh No veo a nadie Ah, miren Me salieron por este lado ahora Y acá Lo peligroso Es que mis compañeros Ya se despacharon Al que se haya asomado Y corremos el riesgo De que si viene Un Un NPC legendario Este Lo maten Vale, pues no veo A nadie, eh Voy a intentar Buscarlos No tienen tampoco Muchos lugares Por dónde aparecer Ah, pues aquí están Miren Hay que darles La bienvenida Atentos De De NPCs Interesantes Que no se nos vayan A morir Nunca he tenido Un NPC de purga Y sería ya Buen momento De conseguir alguno No me interesan Arqueros Guerreros pudiera ser Pero lo veo difícil No me interesan Arqueros Ni guerreros Perfecto Pues Debe de haber Algunos más Porque no me han Indicado Que se estén reagrupando Estos no tienen Buena pinta, eh Están muy lejos Supongo que Intentan entrar Por aquí Pero no hay camino Entonces se quedan Aquí como Esperando Y debería De faltar Un par más Sí, mírenlos Están muy lejos Se fueron hasta el río Prácticamente No sé si será el último Yo diría que sí, eh Yo diría que este es el último Nada interesante De momento Miren, me dio Unos refuerzos De hierro Es lo mejor Que hemos obtenido Hasta ahora Y no nos han Avisado De que se estén Regrupando Eso significa Que todavía Nos queda por ahí Alguno De esta oleada De esta segunda oleada Bien, pues lo voy a buscar Ya se oyen por aquí Ah, miren Están dentro De la zona Alguien está pegando Con el Con el Garrote este De la ballena Así que Ni oportunidad Bien, Derdre no me deja ver Un exiliado Dos Pero Todavía No salta el aviso Gente Ya se me empieza a ser raro Porque Llevo rato buscando Y no encuentro A nadie Vaya Pues estaba acá También dentro Me faltaba Quizá Acercarme Exiliado Samurio Dos Ya se están Regrupando No alcancé a leer En realidad El texto Porque no me aparece El medidor De De preparación De tiempo de preparación Que raro Y me preocupa Que me están llegando Por muchos lados Al mismo tiempo Y no tengo control Sobre A quien matan Ni a quien no quiero Que maten Vaya Si, miren Ya me apareció El medidor Pues supongo Que me va a seguir De Derdre Porque tendría Que hacer un Cambalache Con las Con las Este Con las armaduras Este Prepararme Al 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 Seguidor Miren Por ejemplo Inlerit Anda encuerado A ver si le alcanzo A poner algo Si, es mucho Es mucho trabajo Que se tiene que hacer Antes del inicio De la purga Diez minutos Son más que suficientes Pero en nuestro caso Nos agarraron Lejos de casa Y no pudimos aprovechar Entonces estamos Este Con Con muy mala preparación Para esta Para estas incursiones Le voy a poner La de La de reptil Al buen Imlerit No queremos que se nos vaya a morir El portador Que miren bajita la mano Con todo y que tenemos Este Los cazadores de reliquias Creo que Imlerit Sigue siendo El mejor seguidor Que tenemos Por la cuestión De que lleva Este Muchos espacios de carga Ya cuando tengamos A Teimos Quizá otro gallo cantará Pero por el momento Imlerit Es el mejor Que paso Y la Los pantalones De verdad Lo voy a dejar así Se ve terrible Bien Pues ya empezó De nuevo la purga Vamos a estar atentos Que es tercera oleada Y ahora si es posible Que vengan NPCs legendarios Uf Me mareo Me mareo de tanto Dar vueltas Vale Pues ya están aquí Exiliado Chemita Tres Ese se va a morir Déjenme ver Si hay alguno Interesante Antes de que lo vayan A matar Este ya está muerto Un Darfari común Oh Solo uno Solo uno Rompió cimientos Y vaya Ahí iban Este Ahí va Mi única maceta Que tenía hasta ahora Se rompió la maceta O sea Rompen el cimiento Y se rompe Lo que está encima Para Para tener cuidado No me dieron La maceta En el piso No estaba Y eso quiere decir Que se destruyó Junta Bueno esto Dámelo Mal Mal terreno Para las purgas Y este Hace En la oleada anterior Se perdió muchísimo tiempo Buscando A los invasores Faltantes Están acá Ya los veo venir ¿Tú qué? Mírenlo Mírenlo Se pasó como O Pedro Por su casa Tenemos a Sarraceno Sin Sin arma Detalles Detalles Otro arquero Normalito Oigan Irán a venir Este Irán a venir Exiliados Este Legendarios De purga De que me Entreguen La espada Y va a traer Y va a traer La porra Todo el tiempo Ya de aquí En adelante No me arriesgo A que me maten Gente Ya con el solo Hecho De que los Los guerreros O estos invasores Se meten hasta casa Y este Y son Exterminados Por mis Por mis seguidores Por mis guardias Este Pues ya con eso Es suficiente Riesgo De que se nos muera Alguien importante Entonces mi compañera Va a traer Todo el rato La porra Bueno Un minuto más Para prepararnos No estoy ni siquiera Seguro De que falte Vestía las bailarinas Para evitar Que si alguno Subiera Me las matara Pero pues Por ahí más No tengo idea Bien Se viene otra oleada Han sido complejas Sobre todo Porque no sé Por donde aparecen Este Creo que la primera Purga que tuvimos Era más organizada O más Predecible Mejor dicho Siempre llegaban Por el mismo lado Por un lado O por el otro No había más Y este Y podía tener Más o menos Controlado El flujo De De guerreros Y evitar Que me los mataran Pero ahora La verdad es que Me entero demasiado tarde Miren ya los vi Vamos a bajar Esta oleada Que es la cuarta Si no me equivoco Debe de tener Algún legendario Y ese del mazo Parece ser uno Si El fiel Vamos a repartir Borrazos Nos vamos a llevar A barran El fiel Dice confesor No sé que significa eso Si soy sincero Con ustedes No tengo ni idea O vino justo a tiempo Cuando iba A liberarme De su compañera Vale ¿Qué será este? Confesor Confesor No me No me doy una idea De que tipo de De NPC sea No sé si es un guerrero No sé si es un sacerdote O algo diferente Espero que no Se meta Que no se meta A la base Porque lo revientan ¿Qué me ves? Vamos por aquí Cuidado con Con los de dagas Le están pegando A Deidre Ahí está Este quedó inconsciente Y no me interesa Un Un kushita 2 Y Barram El fiel Ya cayó Vamos a equipar Una cuerda Va a ser mi primer NPC de purga Y no tengo Ni idea De que hace Miren Ahí me vienen Oigan Estoy bastante dañado No me había dado cuenta Se escuchan gritos En realidad Me gustaría Estar más atento Para saber Que ha llegado Que ha llegado Me encantaría Tener un Un herrero No tengo Herrero legendario Aún Ni Tengo Ni carpintero Creo Ah no Carpintero Si Lo que no tengo Son Este Barrame el fiel Es un sacerdote Pero no sé De qué Será de mitra ¿Verdad? Pudiera ser Este Y nos faltan Fundidores También Fundidores Aunque el legendario No sé Si sirva para algo Bien Pues todavía No nos aparece El aviso De que se estén Reagrupando Señal De que seguimos Bajo asedio Por acá se oyen Si miren Oh Los revienta Con el Martillo de la ballena Es un guerrero Darfari Común Acá llegan más Exiliados Exiliados Bueno Esos no sirven Llegó alguien Ah es mi compañera La garra La garra Es buenísima Vale Acá hay más Ahí está Sarraceno Bruto Ah miren Vinieron hasta acá A golpearme El templo Se acaban de pasar ¿Quién murió? Ah un exiliado ¿Y quién eres tú? ¿Es Tugra? Es Tugra Tugra siendo Haciendo de héroe Por este lado Vale Pues me caí Ja Qué bien Pues no veo nada ¿Eh? Qué duro Se me ha hecho Esta Esta purga Para encontrar A los enemigos Sobre todo Ah miren Ahí están abajo Esta es Tugra ¿Verdad? Sí Como no tengo armadura Para él Lo confundo Con un exiliado Común ¿Qué es? Arquero 3 Que se muera Perfecto Pero sigue Sin saltar El aviso Lo cual es malo Bueno Pues ya Alguien lo mató Yo no los encontré Alguien lo mató Se están reagrupando Los exiliados Solamente han llegado Dos legendarios Un arquero Que maté Erróneamente Lo hubiera Lo hubiera llevado A la rueda Independientemente Tenemos espacios Y el sacerdote Que si no me equivoco Es Demitra Nos va a servir Para el templo Que tenemos aquí Es el templo Que tenemos Dentro de casa El resto Están fuera Así que sería Pues nuestra religión Principal Por decirlo De alguna forma Bien pues vamos a esperar A la siguiente oleada Falta un minutito Y creo que ya no tengo Nada que arreglar Más que esperar Que lleguen los Los bandidos Y rezar Porque no se me muera Alguno importante Miren se metieron Las hienas locas Mientras esperamos Están a punto De llegar Los invasores En 5, 4 Este Y estas hienas No sé por qué Pero se metieron Corriendo como locas Recorrieron Rumbo al Al templo Y luego pasaron Acá como que Iban por el caballo Ya se me hizo raro Bueno pues ya llegan Desde aquí no se ven Vamos a estar atentos Difícil eh Difícil Difícil ubicarlos De este lado Que es por donde También ha estado llegando Parece que no De este lado Oigan pues Ni idea Y puede ser que sea Del lado del Templo de De Mitra Es que no hay No hay tan pocos Tantos lugares Por donde llegar Por eso se me hace Tan raro Estarlos buscando Tanto tiempo Y no encontrar Nada Uff casi me caigo Pues miren Ya le di la vuelta A la A la base Y no veo nada Ah bueno Pues ya los veo Se tardaron mucho O sea me los anunciaron Hace ratote Y apenas Se están acercando Un poco raro Vamos a ver Que hay Antes de que se acerquen Demasiado A la base Un exiliado Tres Un Simerio Normal Me tiraron Una Una de estas Este Como se llama Un orbe de fuego Hacen bastante daño Bueno ya se acabo El de los orbes Traerá orbes Para mi No miren Pero trae brebaje Caliente condimentado Me quito Porque me estoy quemando Pues nada De un golpe Se cayo ese Acá mi compañera A porrazos Exiliado Pues nada Hubiera estado bueno Que llego Y resulta que es un Legendario No Pues nada Y lo mato Porque supongo Que hasta entonces Cuenta Este Para iniciar La siguiente oleada Hasta que están muertos Vamos a ver Si por acá hay más Que hace rato Salieron Prácticamente Hasta el río Aunque ahora No se ve nadie Pues no De este lado No Vamos a dar una vuelta A ver si Encontramos A los que faltan Y espero que no Estén arriba Muriendo Bueno Creo que este Sería El que faltaba O por lo menos Me da una pista De donde puedan Estar los demás Que raro Que raro Por ejemplo Ese arquero Venía solo Él Por aquí Ah miren Están acá arriba Lo que no quería Justo lo que no quería Oigan Esta es legendaria Hena la superviviente Vale Necesito darle rápido Antes de que me la revienten No creo que pueda Es que se fue a meter Uff Se fue a meter Justo donde no debía Ay 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 Las purgas me están resultando Demasiado frustrantes Además de poco interesantes Este Lo poco que hay Se me muere De esta manera Hena la superviviente Era guerrera ¿Verdad? Me interesaba Me interesaba Hena Estaba dando vueltas Pero Y este No hay o nadie más Y aunque acabamos De encontrar Por ejemplo El cadáver de Hena La superviviente No ha salido El aviso De que Se estén reagrupando Los Los invasores Así que quiere decir Que esta oleada Todavía está activa Voy a seguir buscando Me ha costado Mucho trabajo Sobre todo Eso Encontrar Encontrar a los Este A los exiliados ¿Eh? ¿Dónde? Ah Bueno De repente Me salió Ya había pasado Por ahí Un montón de veces La verdad Eso de que De que estaba Este Ahí escondido No entiendo Cómo eh Porque yo había venido Por aquí Y no lo había visto Pues apareció De repente Y así como llegó Se fue Se acabó la purga Solamente logramos Llevarnos Un NPC legendario Que si no me equivoco Es este Es un sacerdote Eh No sé Exactamente Cuál es la función De los sacerdotes En los templos Me imagino Que me permitirán Hacer las cosas Más rápido Y en el Nivel final Este Creo que sirven Para invocar A la deidad Más allá de eso No No me imagino Que utilidad Puedan tener Pero bueno Pues nos vemos En el siguiente video De Conan Exiles Que estén muy bien Y hasta luego